Luchar para lograr, lograr para dar, es el lema que desde 1957 nos acompaña a los universitarios en este largo camino. Camino que ha quedado representado por miles de acciones en beneficio de nuestra comunidad. En el 2008, 56 brigadas de servicio social comunitario atendieron a 55 municipios del estado, brindando atención de manera multidisciplinaria a miles de chihuahuenses. Con la compañía minera Game on Lake de México, el Club Rotario de Chihuahua y la Coordinadora de la Tarahumara, se celebró un convenio que permitirá el establecimiento de dos unidades piloto de desarrollo comunitario en los municipios de Ocampo y Guadalupe y Calvo. Nuestros universitarios son reconocidos nacionalmente por su ardua tarea y compromiso en el servicio social, recibiendo de la Secretaría de Desarrollo Social, siete distintivos que distinguen a nuestra universidad en este importante quehacer. Es el Poliforum Cultural Universitario Compendio de las Expresiones del Arte Plástico Mundial y es en donde los chihuahuenses Águeda Lozano y Enrique Carvajal, Sebastián, comparten el espacio con sus formas y colores. Poliforum Cultural Universitario, patrimonio de los chihuahuenses. Hacemos del deporte una expresión universal de convivencia e intercambio, mediante el programa de encuentros deportivos con universidades del sur de los Estados Unidos. Las águilas alzan el vuelo y se coronan campeones de la UNEFA. Traspasamos fronteras. Nuestros deportistas nos representan en Juegos Olímpicos. En el deporte nacional estudiantil nos posicionamos orgullosamente entre los tres primeros lugares. La UACH se ha hecho acreedora a diversos premios y reconocimientos por parte de organismos certificadores en los procesos de transparencia en cuanto al sistema de información administrativa de la universidad, que obtuvo el Premio Nacional IMDA 2008, que otorga el Instituto para la Modernización y el Desarrollo Administrativo, obteniendo también este reconocimiento, el proceso de administración de la UACH. Contamos con una universidad moderna, que se edifica día con día, y prueba de ello son las nuevas instalaciones de la División de las Ingenierías que comparten la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Sus espacios son novedosos y cómodos, con una visión integral del arte y la modernidad. Construimos la División de la Salud en este majestuoso escenario académico del norte de la ciudad, el nuevo campus universitario. Construimos hoy en día el gran proyecto que las generaciones pasadas de universitarios soñaron, la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua Gracias por ver el video. Somos una universidad joven que trabaja con armonía y que se suma a las expresiones que contribuyen de manera positiva al engrandecimiento de nuestra sociedad. Expresiones del arte, de la fraternidad, de la sana convivencia. Por un Chihuahua en el que el sentido de la vida sea lo más importante. Por el respeto a la libertad, a los valores universales que nos ayudan a construir un México más justo, un México sin violencia. Porque la paz nos ayuda a construir un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestra gente. Gracias a todos los que contribuyen diariamente con su dedicación y esfuerzo en la construcción de la universidad del siglo XXI. Universidad Autónoma de Chihuahua, 54 aniversarios. Universidad Autónoma de Chihuahua, 54 aniversarios.